Tiene aquí el tapete que se va a poner un cuadro, que se borra lo de atrás. ¿No es un buen ejemplo? No está bien en la vida. Ya, hay una de atrás. ¡Eeeh! ¡Jajaja! Esta meta, la que está de espalda, esta es igual. ¿Me tiene que control, la que está de espalda? Esta, la verdad que yo la meto ahí. Esta es de espalda bien. ¿Tienes hambre? No, esta clásica. En un momento va a estar chévere. Me la regalaron. Me la regalaron. Me la regalaron, no. Me la regalaron, no. Me la regalaron, no. Me la regalaron. Miki, Miki. Vaya, Miki. ¿Qué tal es ese guito? Un poco al suelo. ¿Qué tal? Estás muy bien. ¡Eeeh! 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 Es que... Yo digo, mira, todo el sitio estuvo muy difícil de música, pero luego si te jodan a ti lo ponen por mí, entonces yo no quiero... ¿Me entiendes? ¡No! Él puede subir video de música, él puede subir música, luego no puede subir los videos. No, pero que... Yo te digo de música, yo no se lo acuerdas, yo soy un... Sí, pero bueno... Esa mujer le sale mucho, yo no le daría... Yo no le daría... Yo tengo una página... Un otro... Ellos trabajan con Juan Inés... Yo soy uno que yo le mandé de Bachata... Sí, un montón... Lo he visto que nunca salieron... Esa es una producción... Ah, sí, que nunca se dieron la luz... Esa página... Ellos lo viven ahí... Pero es audio, es como video... Y la de Sergio Vaya, yo lo vi entera también... Es ahí, pero es solo audio, no tienen video... Sí... Debería comparte, para ganar, eso es muy importante... O sea, yo creo que eso no genere mucho... Pero si se mete el..? Y se mete en 20, son 20. Si se mete en 20, son 7.000. ¡Sí! Yo lo traí... No como bando en 20, no me he visto la casa... No está bien, no está bien... Ahí subí una entrega, se salió ayer. ¿Se acuerdan? En poques... Se lo cuide a ese vino... 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 Si, lo cuide a ese vino... Sí, me cuide a ese vino... Lo que hizo que se metió con el equipo de ruido... que es nueva ah vale, perfecto yo para que yo me lleve, yo tengo una página y me llevo yo le voy a traer dinero yo le voy a traer dinero, yo le voy a traer dinero ¿cuál es tu dinero? ¿cuál es tu dinero? a mí, oye, oye el centenario que usted tiene es tu dinero es tu dinero es tu dinero es tu dinero y yo estoy en tu carita son casi 15 horas es que no se pinge en el número píjense en la cantidad de dinero re-tención es lo que le aplicaron mira, lo que yo le dije lo que yo le dije está bloqueada en algunos países en algunos países en Rusia oye, yo estaba confundido un mensual digo yo, pues venga, está muy reciente no me pasa que hay una buena reflexión el problema es el problema está cuando se juega un video ya le dije a usted ya ve el trabajo que coge la gente para hacer una película chacho, eso es un abuso yo lo hago por conciencia no digo, por conciencia lo hago yo ya pero yo le digo que los videos ya es más complicado el audio se podrán ver en una administración o lo bloqueamos se lo cagan a él no pueden hacer más nada porque no es algo que usted le está robando la imagen ni nada es un audio por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí yo le dije que no hay otra técnica más es que sirve mucho show al contacto al público orgánico y es que no, en el este no puede ser no, en el este no puede ser porque tiene 3,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5.0 no, está bien el transito va bien y el internet se va a sentar a producción no, es otra cosa con quien va a tener que hacer coge lo que tiene y con las producciones porque muchas veces muchas veces muchas veces tienen muchos problemas porque en el medio uno de los caminos uno de los caminos uno de los caminos uno de los caminos pero claro, la prueba de tu vida que tienes en el equipo en el día en vez de con un fantasma de que el mundo que no tiene lo que no, a veces tu vida pero claro, después la gente va a ir a la comida ¡Ole, ole! ¡Ole! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!